cosas como esas, y quizás la reunión en Durban, por no llevarla a cabo correctamente, y la gente viendo tales diferencias entre la fe pentecostal y lo demás, la gente no sabía qué hacer, ellos no tenían lugar a dónde ir. Quizás, ¿qué si nosotros acabáramos de haber tenido un avivamiento aquí, hermanos? Permítanme ponerlo de esta manera, ¿qué si apenas hubiéramos terminado con un gran avivamiento y ustedes, hermanos, se acabaran de convertir y no hubiera una iglesia de esta clase en ninguna parte del país, yo hubiera sido el evangelista, y ahora yo estoy partiendo, y pueda que ustedes nunca me vean otra vez, ¿quieren ustedes? Ustedes se sentirían como, ustedes no sabrían qué hacer, ustedes no pueden regresar a ese fango otra vez, ustedes no pueden regresar ahí con sus esposas usando pantaloncitos cortos y a sus juegos de baraja y bailes y cosas como esas, y jamás estar satisfechos ahí otra vez. Ustedes han venido a vida, ustedes se han elevado por encima de esa cosa, ustedes han venido a un lugar que en vez de decir, este es nuestro credo, dicen, esta es la palabra de Dios, y ustedes ahora viven por medio de esto, lo que esto dice, y no lo que, y ustedes van allá, y los escuchan, y los oyen ir allá, y jugar bunco, y que tienen un baile, y esto, eso, y lo otro, y un poco de mensaje que no tenía nada en él, acerca de algún alcalde o algo así, que iba a ser reelegido, o alguna clase de asunto político, y lo cortan en 10 o 15 minutos, después que ustedes han estado sentados aquí, día tras día, y disfrutando grandes jubileos gastronómicos de la palabra, y cosas así, ustedes no sabrían qué hacer, ustedes estarían tan agobiados con eso, a tal grado que algunos de ustedes, miembros laicos, se sentirían con deseo de empezar una iglesia, y empezar a predicarlo a ustedes mismos, porque su corazón ardería por la palabra de Dios, y ustedes se compadecerían por la gente, que se sentía igual que ustedes, miren, ¿no es eso correcto? Aunque ustedes supieran que Jesús viene, pensaran que viene mañana, sin embargo, ustedes querrían hacer algo güey, por esas personas que son conciudadanos del reino de Dios, para que se reunieran, ustedes querrían tener compañerismo con ellos, eso es correcto, así que, si es de esta manera, miren, yo creo, con todo mi corazón, que el Señor, me ha ayudado, y me ha usado, para encabezar, un gran avivamiento, uno de los más grandes, que alguna vez, haya conmovido al mundo, desde los días primitivos, por todo el mundo, nosotros sabemos eso, eso es correcto, no había nada en aquel tiempo, y, y él me encontró ahí, en el río, y me dijo que el mensaje que yo tenía, anunciaría, la segunda venida de Cristo, y me supongo, que no hay nadie, aquí esta noche, que estuvo ahí, aquel día, eso hace como 32 años, cuando esa luz apareció, y estaba parado ahí, mirándola, yo directamente, y cientos de personas, estaban paradas ahí, mirándola, descendió, y esa voz habló, años después, es extraño, que la cámara, tome la misma fotografía, y que se mire de igual manera, exactamente lo que les dije, allá en el río, miren, pueda que esté equivocado, muchas cosas hermanos, pero yo no quiero ser un hipócrita, yo quiero ser honesto, y recto con ustedes, y entonces, otra cosa, si me hubiera ido, que nosotros nunca hubiéramos construido una iglesia, aquí como esta, es difícil saber que tuviéramos, ven, si yo me hubiera ido, pero el Dios del cielo, lo puso en mi corazón, el construir esta iglesia aquí, y entonces, cuando él me llamó, al evangelismo, hemos tenido pastor, tras pastor, y lo demás, pero ahora nosotros tenemos, un precioso hermano aquí, quien es de la fe, y cree el mensaje, tenemos otros hermanos aquí, que creen, el mensaje, teniendo, estoy hablando muy fuerte, hermano Biller, muy bien, veamos, si, tú ve, conseguimos, conseguimos el material, y miren, ustedes dicen, bueno hermano Brannon, si ellos no oyen, estas señales y prodigios, del gran Dios del cielo, como lo vamos a hacer, nosotros, bueno, miren, que si San Pablo, hubiera tenido, esa misma idea, ven, que, pero no tuvo esa idea, esos obispos, permanecieron muy leales, al mensaje, y ellos, y Pablo, de vez en cuando, después de hacer sus viajes, ustedes han leído en la Biblia, como él visitaba nuevamente, a sus iglesias, hablaba con los pastores, y con los obispos, y los demás, y recibió, socorro de la gente, y, y disfrutó, oh, de unos grandes momentos, de compañerismo, igual que un avivamiento, o unos grandes momentos, de jubileo, y el Espíritu Santo, caía sobre ellos, y salían los mensajes, miren, cuando él fue allá, a donde Felipe, aún las hijas de él, profetizaron, y dijeron, hay cadenas y prisión, esperando a este, a nuestro hermano, cuando él llega allá, él apenas había salido al patio, y allí venía, a Gabo, un profeta caminando, miró al otro lado de la calle, y nunca había visto a Pablo antes, el superintendente general, de todo ese grupo de iglesias, por toda Asia, y él se encaminó hacia allá, y le quitó el cordón de su lado, con el que tenía amarrada, su vestidura, a todas sus manos, y dijo, así dice el Señor, cadenas y prisión, y le esperan allá, a aquel que usó esto, ven, profetizando, Pablo dijo, lo sé, lo sé, pero no quebrante mi corazón ahora, déjeme terminar mi carrera, él estaba cansado, él estaba acabado, y él estaba partiendo, y dejando su obispado, a Timoteo, miren, tenemos que pensar, en la gente joven, nosotros tenemos niños, la mayoría de nosotros, que estamos aquí, somos hombres casados, que tenemos hijos, bueno, que de aquellos, que están creciendo, ven, como yo solía protestar allá, acerca de los que echaban, esas redes al río, y sacaban esas percas, y las bebidas, los borrachos, y los demás, yo los he visto, apilados tan alto, como este techo aquí, percas grandes, y buenas tiradas allí, la peste se esparcía, por todo el río, yo fui allá, como un guardabosques, para hacerlos, que pararan de hacer eso, recibió una carta, déjelos en paz, que puede hacer usted, eso pertenece a Kentucky, miren, el guardián de Kentucky, no puede venir hasta aquí, porque está fuera de su territorio, el guardián de Indiana, no puede decir nada, porque las aguas, pertenecen a Kentucky, ahí lo tienen ustedes, no se puede hacer nada, yo dije, yo tengo un niño, que está creciendo, al que le gustaría pescar, bueno, pondrían su fotografía, en el periódico, si él pescara cualquier pescadito, en 20 años, a partir de hoy, si dejen que eso continúe así, esas redes trampas, y todo lo demás, y prácticamente ha llegado a eso ahora, ven, que es lo que pasa, y ustedes tienen que pensar, en estos que están creciendo, así es que tenemos que pensar, en los otros que están creciendo, detrás de los otros, estos jóvenes y demás, y en un lugar para nuestros hijos, nuestras hijas, nosotros no queremos, que estén allá en el mundo, en esas cosas como esas, queremos que esas niñas, se críen como sus madres, y tenemos que hacer, los arreglos para eso, y si no hay un mañana, no sabemos eso, si no hay un mañana, no hemos hecho nada más, que estar en los negocios del maestro, y ser encontrados, en nuestro puesto del deber, cuando él venga, ven, así que yo, sugeriría esto, se lo sugerí, al hermano Neville, sigamos adelante con esto, como lo hemos estado haciendo, dejémoslo, de la manera que está, estoy agradecido, por estos ministros jóvenes, ven, en realidad, en el día del juicio, por todo este valle, de por aquí, no habrá, ninguna excusa, porque tenemos iglesias pequeñas, establecidas en todas partes, puestos de avanzada, puestos donde escuchan, esperando, anoche yo estaba en la iglesia, de un hermano, y pregunté, si todos ahí, estaban fortificados, detrás de la palabra, y toda mano fue levantada, miren, eso me hizo sentir bien, ven, miren, lo que yo pensaría, sería esto hermanos, que por ejemplo, en la iglesia aquí, miren yo, mi ministerio, tiene, según lo mejor, de mi entendimiento, cuatro cosas, que se pueden hacer, y pueda, que no sea, ninguna de las cuatro, pero es el único punto de vista, del que puedo pensar, si ese que me habló, allá en el río, si esto es todo, lo que quedó, para la iglesia gentil, lo cual comprendemos, en Apocalipsis, dice, uno, dos, tres capítulos, a la iglesia, la iglesia, sube, en el capítulo cuatro, ya no regresa, más, hasta, el capítulo diecinueve, eso es después, del periodo, de la tribulación, cuando Dios llama, a salir fuera, a los judíos, eso es correcto, y como Enoch, él ascendió, antes, de que una sola gota, de lluvia, cayera a la tierra, él se había ido, entonces estableció, la tribulación, ven, Noé, estaba en el arca, antes de que cualquier tribulación, se estableciera, Lot estaba fuera de Sodoma, antes que cualquier tribulación, se estableciera, ven, y la iglesia se habrá ido, antes de que se establezca, cualquier periodo, de tribulación, miren, miren, durante la tribulación, que habrá, la virgen insensata, será perseguida, por el dragón, arroja agua de su boca, lo cual significa, multitudes y pueblos, ejércitos, que buscarán, y tomarán, a esta mujer, el remanente, de su simiente, y la matarán, miren, eso será, en el periodo, de la tribulación, pero la iglesia, se irá al hogar, miren, si, si eso acontece, si eso aconteciera mañana, no nos impediría, seguir adelante hoy, hagamos que hoy cuente, miren, lo que yo pienso, es que eso allá, que si ese ángel, que me dijo esas palabras, dijo, así como Juan el Bautista, fue enviado, para anunciar, la primera venida de Cristo, ven, tu mensaje, yo iba a llevar, este mensaje, y el mensaje, será el precursor, de la segunda venida de Cristo, bueno, si esto ha sido eso, entonces, estamos muy, muy cerca, hermanos, porque la hora, y la luz del mensaje, casi, se ha apagado, se fijaron ustedes, cuando Pentecostés cayó, y aquellos hermanos, fueron llenos, con el Espíritu Santo, en Pentecostés, no pasó mucho tiempo, hasta que el mensaje, se empezó a opacar, y ellos empezaron, a establecer iglesias, para estar encargados, del fuerte para Cristo, esperando que él viniera, bueno, esa es la misma cosa, que está sucediendo hoy, si la Escritura es verdad, yo restauraré, dice el Señor, todo lo que la oruga, y el revoltón, se han comido, miren, si esto es eso, si ese es el mensaje, y que Dios me perdone, yo, yo no lo sé, si esto es eso, entonces realmente, el tiempo está a la mano, porque el mensaje, ha terminado, y la otra noche, yo estaba soñando, que yo había, ido a tener, discernimiento, donde una gran multitud, de mis amigos, habían reunido, miles de ellos, en una reunión, hubo un hombre, que vino para recogerme, y generalmente, Billy, viene para recogerme, porque no habla conmigo, y este hombre, habló hasta por los codos, y antes de que yo llegara allí, toda la unción, se había ido de mí, para el discernimiento, y entonces yo dije, bueno, yo iré allá, y le predicaré, el mensaje, diciéndole a esa gente, no se metan con esas denominaciones, y lo demás, y salgan así, de esa manera, y cuando llegué a la plataforma, eso se había ido de mí, yo no sé, lo que eso significaba, pero yo seguía adelante, yo sencillamente, no sé, pudiera ser, el fin de mi camino, pudiera ser, la venida del Señor, pudiera ser, el cambio, del día, pudiera ser, la venida, de aquel poderoso, si es que habrá otro, además, de lo que ya ha venido, pudiera ser eso, pudieran ser, todas esas cosas, de las que pudiéramos escoger, y estando parado, aquí, esta noche, ante Dios, y ustedes hermanos, yo no lo sé, yo no pudiera decirles, si lo supiera, les diría, o no lo mencionaría, no diría algo como esto, si no supiese por dónde, si yo supiera por dónde iba la cosa, yo, yo lo diría, pero no lo sé, no lo sé, estoy saliendo ahora, para reuniones, sin una pizca de dirección, voy porque no me quiero quedar sentado, allí sin hacer nada, me, me, me gusta salir a los bosques, como le gusta a cualquiera, si estoy equivocado, en esto, que Dios me perdone, hay tres cosas, que me podrían suceder, pues, el fin de mi camino, y que este otro, venga, he abierto el camino, para que él se quede, encargado, porque recuerden, que el que viene, para predicar, estará, de acuerdo con la palabra, restaurando la fe, de los hijos, hacia los padres, pudiera ser, el fin de mi camino, pudiera ser, que él está cambiando mi ministerio, otra vez, al evangelismo, para ultramar, o pudiera ser, que él no me va a llamar más, como evangelista, y él me va a llevar, a algún lugar, en el desierto, para ungirme, para enviarme, como pienso yo, que debe venir, el prometido, pudiera ser cualquiera, de esas cosas, yo no puedo, seguir adelante así, de la manera como he seguido, porque soy, la gente, me ha creído, yo, yo tengo que decir esto, lo digo ante los hombres, la gente muchas veces, me considera, ser un profeta, yo no me considero, así, a mí mismo, no señor, yo no me considero eso, yo tengo, yo no digo eso, para ser humilde, yo digo eso, para ser verdadero, yo no me considero, a mí mismo, ser un profeta del señor, yo, yo no tengo, ese honor, yo creo, que el señor, me ha usado, en pequeñas cosas especiales, para ayudar, a poner quizás, un fundamento, para un profeta, que vendrá, pero un profeta, no opera, de la manera, que yo opero, miren, ustedes saben eso, un profeta, no es un evangelista, y un evangelista, no es un profeta, un pastor, no es un evangelista, y un evangelista, no es un pastor, pero Dios ha puesto en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego pastores, y lo demás, Dios los puso, en la iglesia, y Dios, les dio un oficio, pero la mañana, cuando yo puse, esa piedra del ángulo, porque, miren, si ustedes son espirituales, lo entenderán, porque, el clamor de la gente, si pudieran abrir, esa piedra, o tomar el libro, y leerlo, dice, haz la obra, de un evangelista, no me llamó, a ser un evangelista, sino dijo, haz la obra, de un evangelista, porque vendrá tiempo, cuando no sufrirán, la sana doctrina, sino que se, amontonarán maestros, teniendo comezón de oír, y se apartarán de la verdad, y se volverán a las fábulas, ven, citó esa escritura, y me dijo donde hallarla, lo dijo tres veces, y yo tomé la biblia, y abrí, donde él me dijo, y ahí estaba, y luego ustedes saben, acerca de las dos juguetas, de la unidad pentecostal, y la asamblea pentecostal, yo nunca las crucé, planteo sus propios árboles, justo donde estaban, porque yo creo que ambas están erradas, pero aparte de eso, yo estaba en la cruz, en la cosecha, Dios respeta, a cualquiera que sea sincero, Pedro dijo eso, él presidió que Dios, no hace excepción de personas, llamando a todas las naciones, cuando estaba, en la casa de Cornelio, cuando ellos recibieron, el Espíritu Santo, como lo recibieron ellos, al principio, ven, Dios no hace excepción de personas, vemos una persona, profundamente sincera, puede estar sinceramente errada, pero si él es sincero, Dios le guiará a la luz, en alguna parte, él vendrá a ella, porque Dios está obligado, a hacer eso, y pensamos acerca, de la venida del Señor, que es una, una cosa muy grandiosa, y en cuanto ha salido el mensaje, recuerden, que hay un grupo predestinado, para estar aquí, cuando el Señor regrese, y pudiera ser, no más de una docena, ven, no lo sabemos, pudieran ser, cien millones, pudieran ser diez mil, pero si, los predestinados, oirán el mensaje, y lo creerán, si es el mensaje enviado de Dios, lo cual creemos, que si lo es, miren, aquí estamos nosotros, entonces, aquí, al fin del tiempo, cuando, si Dios, si me llamó, miren, escuchen, esto no debe ser repetido, si Él, si me llamó, para ser su profeta, entonces, ciertamente, no estoy ejerciendo, el oficio de un profeta, los profetas, no evangelizan, un profeta, se esconde, en el desierto, solo con Dios, hasta que Él recibe, exactamente, y directamente, lo que Dios quiere, que Él haga, y Él sale, a grandes pasos, y da su mensaje, y regresa al desierto, Él no es un evangelista, llevando a cabo reuniones, y consiguiendo cooperaciones, y todas esas cosas, que hacen los evangelistas, Él no enseña, como los evangelistas, Él tiene, así dice, el Señor, y así es, y eso es todo, Él lo da, lo arroja, y deja que las astillas, caigan donde caigan, y luego se va otra vez, nadie sabe, dónde Él está, y Él está, aislado, en alguna parte, miren, yo no puedo, o, si Él me ha llamado, para hacer eso, yo no puedo ser, un evangelista, y si Él me ha llamado, para ser un evangelista, yo no puedo ser un profeta, miren, entienden lo que quiero decir, yo no sé qué hacer, lo he hecho, reverentemente, cuando Él primero, me dijo acerca, de que tomara la mano, de las personas, llorara por ellas, y luego conocería, los secretos de sus corazones, y todas estas cosas diferentes, y hermanos, eso es infalible, ustedes saben, que esa es la verdad, cada uno de ustedes, lo sabe, ven, y como Él me dijo, que eso explotaría, por todo el mundo, y así ha sucedido, exactamente, toda nación bajo los cielos, lo ha escuchado, por donde quiera, periódicos, grabaciones en cinta, por donde quiera, yo no sé cómo se ha hecho, pero de todo el mundo, llegan cartas, y personas, de lugares, muy allá, en Tailandia, y los otentotes, allá metidos en lo remoto, como esos misioneros, han entrado allá, en lo remoto, con esas cintas, y están dando esa interpretación, de la palabra, y ahora oímos, de todo el mundo, ven, de alrededor del mundo, miren, ellos, la iglesia está predestinada, universalmente, por donde quiera, estarán dos en la cama, dos en el campo, ven, toma a uno, y deja al otro, miren, siendo que he hecho, la obra, de un evangelista, y aquí está mi súplica, si eso le agrada, a Dios, y si he hecho, la obra bien, confiando, que lo ha agradado, a él, pidiendo perdón, por todos mis errores, entonces, él quizás, me esté llamando, del campo del evangelismo, para ser su profeta, entonces, si así es, dejaré, el evangelismo, pero, si él me llama, a ser un profeta, yo no puedo ser, un evangelista, si voy a ser, un evangelista, no puedo ser un profeta, estoy mezclando, los dos oficios, eso es lo que siempre, me ha inquietado, parado en la plataforma, nunca ha sido, efectivo, próspero, Dios lo ha usado, pero yo nunca he pensado, que es su voluntad directa, ha sido su voluntad permisiva, parado en la plataforma, una visión, o dos, casi lo deja, a uno sin sentido, y entonces, si uno le dice, a esta persona, como enmendarse, y que haga, y entonces, la siguiente persona, que se para ahí, está esperando la misma cosa, y uno no lo puede decir, a menos que algo, le diga que se lo diga, y entonces, la otra gente, siente, como que uno es un traidor, o uno que se ha descarriado, o un demonio, o alguna cosa, así porque uno, no les dice a ellos, lo que ellos quieren saber, ven, ese no es el oficio, de la manera que un profeta obra, un profeta se queda allá, hasta que sale, a grandes pasos, directamente al hospital, o a donde sea que vaya, con así dice el Señor, y lo dice, y se regresa otra vez, a grandes pasos, él de ninguna manera, es un evangelista, él no lleva a cabo reuniones, ni discute cosas, él tiene la palabra del Señor, para cualquiera, a quien él es enviado, si él es enviado, a la Casa Blanca, él va a grandes pasos, y se presenta, frente a la Casa Blanca, y dice, así dice el Señor, si es enviado, al gobernador del Estado, quien quiera que sea, es así, dice el Señor, él no malgasta el tiempo, con un grupo de iglesias, tratando de hacer, que ellas vengan, y reciban la palabra, ni predique esas cosas, como los evangelistas, él no es un evangelista, así que, ven ustedes hermanos, esa es la razón, que yo no me llamo, a mí mismo profeta, yo ni siquiera estoy, en el oficio de uno, ven, miren, entienden lo que quiero decir, miren, podríamos continuar en esto, por largo tiempo, pero espero que, no tomar demasiado de su tiempo, para poder llegar, a una pequeña porción, de esta palabra, que quiero leer esta noche, miren, aquí está, lo que estoy haciendo, yo nunca, he pensado, que yo debía, vivir en Indiana, soy un, soy un vagabundo, yo no, yo voy a un lugar, y pienso, iré allá, y me establecería allí, esto es, no lo puedo hacer, cuando voy, a algún otro lugar, yo pienso, iré allá, cuando lo hago, mi esposa me llama, ¿cuál es esa canción, que cantan, de vientos inquietos? Ustedes la habrán oído, me supongo, la mayoría de ustedes, la habrán oído, cantar, bueno, así es como ella me llama, vientos inquietos, cuando llego allí, yo pienso, qué cosa, tengo que ir a casa, tengo que ver a mi esposa, y a los niños, yo sencillamente, tengo que ir a la iglesia, una vez más, y predicar, cuando llego allí, y vengo, y predico una vez, beso a mi esposa, y abrazo a todos los niños, salgo del patio, a cortar la grama, y un avión pasa por arriba, me detengo, y me seco el sudor de mi cara, y me quiero ir a mí, me tengo que ir a otro lugar, bueno, yo pienso que tengo que ir allá, y yo, yo voy para allá, y predico allá, por un tiempo, miro alrededor, y allá va pasando, otro por arriba, me tengo que ir en él, ven, no hay lugar, donde establecerme, yo no lo puedo hacer, soy inquieto, cambio, de lugar a lugar, es algo, no lo puedo evitar, es algo en mí, y, y yo sé que lo debo hacer, miren, con la iglesia, en su presente estado, me sentiría horrible, irme de aquí, y pienso, en todos ustedes, hombres sentados aquí, con los cuales creo, que pasaré una eternidad, allá, y la gloria, tenemos buenos hombres, buen material, personas sensatas, e íntegras, recientemente, hubo un avivamiento, que surgió en la iglesia, aquí entre la gente, el espíritu vino entre ellos, y empezó a repartir dones, yo observaba eso, para ver si eso, entraría en fanatismo, cada vez que se empezaba, a mover en esa dirección, el espíritu lo frenaba, y lo regresaba de nuevo a aquí, yo pensé, alabajo, hacia el señor, ve, solo mantengan su lugar ahí, eso está bien, ven, miren, estos son mis pensamientos, si, si fuera posible, que cuando yo empiezo, a ir a alguna parte, yo no sé a donde voy, pero no me puedo quedar aquí, sin hacer nada, y no me voy a quedar aquí, yo sencillamente, no me puedo quedar aquí, tengo que ir, a algún lugar, y yo probablemente, no me quedaré ahí, sino unos pocos días, y me estaré yendo, a algún otro lugar, yo tengo que ir, a algún lugar, yo no sé a donde voy, tampoco Abraham, sabía a donde iba, él solo cruzó el río, y emprendió su jornada, eso es todo, yo pienso, que lo que debemos hacer aquí, en este tiempo presente, yo creo, que necesitamos una iglesia, yo pienso, yo pienso, que la casa de Dios, usted dice, bueno, ¿por qué poner todo ese dinero, en eso, si el señor va a venir? Bueno, ¿de qué provecho es, el guardar dinero, si el señor viene? Ven, y si la gente hizo, designó el dinero, para la iglesia, es nuestro deber, con el 100% de votos, que yo recogí, aquí esa noche, de construir una iglesia, así que, construyanla, yo diría, construyanla, sí señor, yo nunca he expresado, esto antes, pero lo quiero expresar, delante de usted, de los hombres, no quería tener, a las mujeres aquí, porque, una se inclina, de esta manera, y de esa manera, miren, estoy tratando, de decir a usted, la razón por la cual, yo lo quiero hacer, yo pienso, que si el señor, viene la próxima semana, empecemos la iglesia, esta semana, seguro que sí, demostrémosle a él, parémonos, en nuestro puesto, del deber, sí señor, y entonces, si nosotros, cuando la iglesia, sea construida, porque, digamos que él esté, que si él viene, en diez años, a partir de hoy, que si él viene, en veinte años, o que si él viene, en cien años, lo que sea, cuando él venga, eso no importa, nosotros sabemos, que él vendrá por nosotros, antes de ese tiempo, porque no podemos vivir, cien años más, él vendrá por nosotros, pero tenemos que dejar, al partir huellas, detrás de nosotros, entonces yo he pensado esto, porque entonces, no dejar, a la junta directiva, de la iglesia aquí, hablándoles ahora a ellos, que construya esa iglesia, edifíquenla aquí, háganla agradable, en un lugar agradable, donde la gente pueda venir, yo sugeriría, que el hermano Neville, sea el pastor de la iglesia, siempre cuando la iglesia, sugeriera, que él sea el pastor, ese es el voto de la iglesia, mientras él retenga, ese puesto del deber, y permanece con la fe, y quiera venir, y sienta la dirección del señor, entonces, es la dirección del señor, que él permanezca, si la congregación, vota lo mismo, entonces yo diría, que cada uno de estos hombres, que están aquí, estos otros hombres, como el hermano Craig, y el hermano Junior, y todos ellos, mientras que ellos, piensen que su deber, esté en ese puesto, y estén asociados, aquí juntos, ustedes no pueden ir allá, y reunirse con los metodistas, y ustedes no tienen, compañerismo con ellos, o con los bautistas, ustedes empiecen, a hablarles, acerca de hablar en lenguas, y el bautismo, en el nombre de Jesús, y ellos los echarían a ustedes, así de rápido, eso es correcto, si ustedes se sentaran ahí, sería como una paloma, entre un montón de cuervos, ustedes no tendrían, compañerismo en absoluto, su dieta, miren, no me estoy burlando, de los metodistas, y los bautistas, recuerden eso, no estoy diciendo eso, solo estoy haciendo, una comparación, hay muchos de esos metodistas, y bautistas, que son buenos hombres, hombres piadosos, pero estoy hablando, acerca del compañerismo, ahí está el hermano, ¿cuál es su nombre? el que está allá atrás, esta noche, el evangelista, sentado allá atrás, el hermano Jake P. Parnell, el hermano Biller, creo que este hermano, sentado aquí, algunos de ellos, muchos de ustedes aquí, son hombres de Dios, con un llamamiento en sus vidas, ustedes pueden estar haciendo algo, nada más se queden sentados, sin hacer nada, hagamos algo, si ustedes solo logran, que una sola alma, se salve, que se salve, de igual manera, es para cada uno de nosotros, miren, yo pienso, que esta iglesia, si ustedes hombres salían, cuando construyan, esta iglesia, háganla como sucede, y que el hermano, Neville, aquí, sea, como el anciano mayor, entre ustedes, ven, y algunas veces, ustedes tienen una pregunta, que no pueden discutir, allá, con su iglesia, entonces, tráiganla, aquí, al hermano Neville, y todos ustedes, discútanla juntos, si hay, si ustedes, no pueden llegar, a alguna decisión, yo pasaré por aquí, muy pronto, y entonces, todos nosotros, nos reunimos para eso, y entonces, allí, denle instrucción, en su propio grupo, a otros ministros, a hombres, ustedes ven, que tienen un llamamiento, en su vida, para el ministerio, instruyan, a esos hombres jóvenes, tráiganlos, aquí al anciano, todos ustedes, reúnense, en una reunión ministerial, y ahí, enseñen las cosas, más profundas de Dios, no se vayan, a un mal extremo, mantengan a alguien, en el cual, puedan tener confianza, para que sea, como un líder, para ustedes, y entonces, algunas veces, si ustedes, no lo ven exactamente, de la manera que lo ve, que es, eso está bien, de todas maneras, ustedes están en la fe, solo sigan adelante, quizás, entonces, cuando nos reunamos, todos juntos oraremos, el discernimiento de Dios bajará, y Él mostrará exactamente, lo que es, ven ustedes, y nos dejará saber exactamente, cómo hacerlo, y allí, las iglesias, pueden ir a oír, e instruyendo, a un grupo de hombres, y si yo estoy, en la obra evangélica, en algún lugar, hay lugares, donde los pueda colocar a ellos, por todo el mundo, que si yo, estuviese en India, si regresara a India, y allí, yo le dijera a esa gente, quizás hubiera miles, me quedara ahí, por una o dos semanas, y vieran el ministerio, lo amaran, creyeran que la verdad, salieran del paganismo, a ello tendría, y quizás, en dos o tres semanas, cuando yo estuve ahí, únicamente dos noches, y quizás, cien mil, se convirtieron a Cristo, sin lugar a donde ir, al día siguiente, tomé un avión, y emprendí, el viaje a Roma, y luego los Estados Unidos, dejándolos como ovejas, puestos entre lobos, que si yo tuviera, un grupo de hombres, hombres jóvenes, instruidos en el mensaje, ven, para así decir, miren, esperen un momento, antes de que yo, me vaya de aquí, vamos a poner en orden, estas iglesias, va a venir un hombre, al que ya le he telegrafiado, y ellos tienen el dinero, están en camino, hacia acá ahora mismo, para encargarse de esto, un buen hombre, hay dos o tres hombres, jóvenes con él, quienes serán sus ayudantes, y asistentes, y una iglesia, de esta fe, podría ser establecida ahí, la cual sería un puesto de avanzada, en India, un puesto de avanzada, en Alemania, un puesto de avanzada, en Suiza, bueno, ahorita mismo, los deberíamos haber tenido, en todas las naciones, en donde yo he estado, y el mensaje, entonces de ahí sale otro, de otro sale otro, ¿ves lo que quiero decir? Miren, mañana en la noche, o pasado mañana en la noche, ustedes verán a Matzon Bosé, que vendrá aquí, el cual es mi amigo, verán, lo que un pequeño, sueco lisiado, hizo allá, en Tanganyika, él entró ahí, y, miren, Matzon Bosé, es un buen hombre, pero no cree, en la pena que nosotros creemos, lo he sacado, y llevado, y lo he atado, de tal manera con la escritura, le dije, Matzon, tú eres mi amigo, mira, no vayas a saltar, ni a correr, solo nos vamos, a quedar aquí, y nos tomaremos de las manos, como hermanos cristianos, y hablemos, ¿ves? Y le di el mensaje, directamente a él, y él solo se quedó ahí, y dijo, hermano Brana, usted, usted en verdad está correcto, yo dije, mira Matzon, tú no crees eso, o de otra manera lo aceptarías, bueno hermano Brana, yo, yo creo que lo que usted dice, es la verdad, entonces, ¿por qué no lo aceptas? ¿ves? Se lo dije directamente, y él, él, luego tan pronto como él, tiene una oportunidad de salir, y se va, ¿ven? Pero solo observen, lo que ese hombre hizo allá, en sus misiones, únicamente un solo hombre, porque él pudo comunicarse con Chicago, y llevarse a Burton, y a todo el resto de ellos, y enviarlos allí de esa manera, y empezar a hacer la obra, hasta que ahora están aumentando, a decenas de millares, de un solo avivamiento pequeño, no un hombre con dones, sino solo un hombre, que tuvo el suficiente valor, para ir allá, y empezar, ¿qué se podría haber hecho bajo esto? Hubiera el estadio llegando a los millones, seguro, hemos perdido ese tiempo, esa sería mi sugerencia, miren, recuerden, al hacer esto, se darán cuenta, que quizás, habrá ocasiones, en las que no estén de acuerdo, con el hermano Fulano de Tal, no estén de acuerdo aquí, y recuerden, que mientras ustedes lleguen al punto, en el que digan, bueno, porque él no lo cree, exactamente como yo, yo, yo no voy a tener, entonces, algo anda mal con ustedes, no algo, anda mal, con el otro individuo, sino, algo anda mal con ustedes, cuando hermanos, que se están tratando, de mantener juntos, esta es la cosa, nosotros los Branham, éramos nueve, y peleábamos, como perros, domesticados, pero después de todo, cuando acabábamos de pelear, nosotros todavía, éramos Branham, uno sabía, que el otro, era un Branham, y yo sabía, que él era un Branham, y él sabía, que yo era un Branham, ven, pero nos peleábamos, y ustedes hacen eso, en su familia, pero ellos todavía, son sus hermanos, y de esa manera es, pudiéramos estar de acuerdo, eso está bien, pero nosotros, todavía somos uno, somos uno en Cristo, y nosotros creemos, este mensaje, y permanezcamos con él, y yo creo, que eso es lo que debemos hacer, para seguir adelante, hasta que Jesús venga, y eso es lo que yo, quería decir, respecto a eso, y yo creo, que si ustedes tuvieran, como por ejemplo, ven, ustedes tienen que estar entusiasmados, con ello, si ustedes no están entusiasmados, entonces algo anda mal, algo anda mal, ustedes tienen que, no decir, bueno, el mes pasado, yo estaba muy entusiasmado, pero yo no sé, ven, entonces algo anda mal, en algún lugar, ustedes tienen que estar entusiasmados, todo el tiempo, ven, y sencillamente, sigan peleando, es el diablo, tratando de agarrarlos, como a mí, siempre, me agradó, nuestro último presidente, el señor Eisenhower, yo tuve, una gran admiración, por el general, Eisenhower, él dijo, cuando estábamos peleando, él dijo, había muchas veces, que cogíamos una bala, y la metíamos en el rifle, y tirábamos el percutor, y disparábamos, y fallaba, no disparaba, dijo, no nos dábamos por vencidos, dijo, si metíamos otra, y también fallaba, él dijo, no nos dábamos por vencidos, dijo, seguíamos probándolas, hasta que una disparaba, eso es, esa es la manera de ganar la guerra, sigan tratando, metan una bala, y disparen, ustedes tienen un propósito, un blanco al cual pegarle, y si ese no dispara, pírenla, y metan otra, y traten otra vez, metanla, y traten otra vez, hasta que una dispare, hay una ahí, que está buena, y una de ellas disparará, y de esa manera, lo tenemos que hacer nosotros, seguir disparando, disparando, hasta que algo suceda, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy disparando ahorita, estoy saliendo de aquí, aún sin saber, sin ninguna dirección, una responsabilidad, millones de personas, mirándolo a uno, ¿qué va a hacer usted? ¿cuál es el próximo paso? algunos piensan que estoy muerto, algunos piensan esto, aún cuando ese rifle explotó, el otro día, dijeron que yo estaba tratando de cometer suicidio, todo desayéndole, ¿ven? Por todo el país y todo, ¿ven? Pero uno se tiene que enfrentar con todo eso, entonces uno tiene la carga de la gente, y solo imagínense, ¿qué si Dios les pusiera en ustedes, que conocieran el corazón de las personas, con las que estuvieran hablando, piensen en eso, ¿ven? Hermanos, quizás, yo sé que ustedes tienen cargas, pero no entienden, y además de eso, aquí uno tiene la responsabilidad, ustedes dicen, bueno, eso debe ser fácil para usted, hermano, hermano, cualquier cosa que usted hace, yo sencillamente se la dice, no, él no me la dice, yo me tengo que esforzar, así como ustedes se tienen que esforzar, y aún mucho más seguro, yo me tengo que esforzar, mucho más de lo que ustedes se tienen que esforzar, y se va a requerir más de mí, donde ustedes tienen que responder, por una iglesia, donde ustedes tienen que responder, por su familia, o solo quizás por ustedes mismos, ¿ven? Hay millones de almas por las cuales yo tengo que responder, y yo tengo que saber mis pasos, y si Satanás los está golpeando a ustedes, debido a una sola alma, o por unas pocas almas que ustedes obtendrán, ¿qué de esto? Donde millones están colocadas en orden, ¿cuántas bombas más él está arrojando ahí? ¿ven? Así que ustedes tienen mucho que recordar, hermanos, eso, con razón a veces me pongo nervioso, seguro. Pero miren, estoy peleando ahorita mismo, meto una bala, si dispara, ahí está. Si no dispara, no voy a desistir, yo tiraré esa, porque no sirve, y trataré otra. Una de ellas va a disparar, eso es todo. Una de ellas va a disparar en cualquier momento, entonces yo, yo quiero estar en el blanco, para que cuando sí dispare, daré en el objeto al cual le estoy disparando, y yo, ustedes saben lo que quiero decir, estoy seguro, ¿ven? Hay algo en algún lugar, estoy saliendo para esas reuniones, sencillamente yendo a todas partes, no es mi intención de enseñar estas grandes cosas que les enseño a ustedes. ¿Recuerdan lo que fue ese sueño del cual recibí la interpretación? Regresa y almacena el alimento. ¿Dónde estaba el almacén? En ese tabernáculo. ¿Dónde haya algo semejante en la nación, o alrededor de aquí, en alguna parte, que se compare con el mensaje que nosotros tenemos? Miren, por supuesto, nuestros hermanitos aquí, que están por aquí, estas otras pequeñas iglesias son parte de nosotros, nosotros somos uno, ¿a dónde irían ustedes para encontrar eso? Muestren una comparación a eso en algún lugar. Si ustedes se salen a los credos denominacionales, ustedes se saldrán alejándose del nombre del Señor Jesús, ustedes se saldrán alejándose de estas otras cosas, ¿ven? Y aquí es en donde el alimento ha sido almacenado. Bueno, un solo mensaje que les predico aquí a todos ustedes, miren, les he estado predicando de uno a seis horas en un mensaje. Bueno, si yo tuviera que usar uno de esos mensajes, me tomaría una semana para tomarlo, solo una porción aquí y una porción allí, ¿ven? Porque ha sido almacenado aquí, está en cintas, irá por todo el mundo, en las cintas donde la gente, en sus casas, esas cintas caerán ahí mismo, en las manos de los predestinados de Dios. Él puede dirigir la palabra, Él dirigirá todo exactamente en su curso. Esa es la razón que Él me envió de regreso para hacer esto, almacena el alimento aquí. Él me prohibió ir a ultamar. El hermano Gambay dijo, bueno, venga, vamos, usted tiene una sola noche de reunión, pero nosotros lo llevaremos en un viaje turístico por todo alrededor de la nación, que es de la manera que vi al hermano Fred y al hermano Banks, tratando de ir. Yo dije, yo no iría de esa manera, ven, eso demostró que había algo más. He proseguido a la meta ahora, pero no sé por cuál dirección ir, pero hay municiones tiradas por todo alrededor de mí. ¿Me llamó Él de regreso al evangelismo? ¿Me ha llamado Él a las misiones extranjeras? ¿Me ha llamado Él para ser su profeta? ¿Debo pastorear en algún lugar? ¿Lo que sea que debo hacer, me mantendré echando balas y tirando del gatillo? Una de ellas va a disparar. Pero no me voy a quedar sin hacer nada y mirar y decir, Señor, pon tú la bala en el rifle. Yo voy a poner la bala en el rifle y apretar el gatillo por mí mismo. Dejaré que él dispare. Él es el que se encarga de eso, que yo solo siga yendo hacia adelante. Cuando yo salga ahora a estas reuniones, únicamente estoy saliendo. Yo no sé, eso, yo quizás no diga nada acerca de estos mensajes como los predico aquí. Quizás no tenga ni una sola noche de discernimiento. Yo no sé. Yo solo voy sin saber lo que voy a hacer. Yo no pudiera decirles, yo solo voy. Y eso es únicamente, y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen algo en mente. La gente aquí quiere una iglesia. Construyanla. Tan rápido como puedan, eríjanla. Consigan sus maestros y lo demás. Ustedes, hermanos, allá con sus iglesias pequeñas, y ustedes quieren, ustedes están haciendo una obra. Dios los recompensará por eso. Salgan allá, prediquen, hagan todo lo que puedan, reúnanse todos ustedes, ustedes los hombres, y tengan reuniones, y hablen de las cosas profundas de la Escritura. Y oren. No, no solo vengan aquí a reunirse, a menos que solo vengan para una reunión de oración. Oren allá en secreto. Quédense en un lugar, vayan a sus recámaras, escóndanse en algún lugar, y arrodíllense, y permanezcan delante de Dios, y quédense ahí. Entonces ustedes se dan cuenta que parece que algo está surgiendo, o ustedes siguen avanzando, y ustedes se dan cuenta que eso se sale un poquito de la palabra. Entonces tengan cuidado. No importa cuan bueno parezca, deténganse ahí mismo. Un espíritu errado los ha tocado a ustedes, porque el mensaje de este día es la palabra. ¿Ven? No. Si ustedes dicen, oh, qué cosa, hermano Brown, déjeme decirle, esto y eso, bueno, fue la donde tal, se puso de pie la otra noche, y esto y lo otro sucedió, de esa manera. Obsérvenlo, obsérvenlo de cerca. No renuncien a nada, solo esperen, y vean cómo actúa eso. Y luego tráiganlo a la palabra, y vean cómo se compara con la palabra. Entonces, si se compara con la palabra, y todo está bien, denle gracias a Dios, y sigan adelante, ¿ven? Mientras que eso permanezca en la palabra. Esa es mi opinión. Lo que yo creo que ustedes deberían hacer, hermano Neville, hermano Rado, hermano Kreis, y hermano Beeler, y todos ustedes, hermanos aquí, y unir, en donde sea que te encuentres, y el resto de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Yo veo a Terry, Lynn, Charlie Cox, David, muchos de ustedes, jóvenes aquí, que Dios los unja. Hermanos, cómo me gustaría coger un puñado de ustedes para que estén en el evangelismo y ponerlos en algún lugar, ¿ven? Sabiendo que ustedes han venido a esto, ustedes pueden permanecer firmes y saber el mensaje y procurar con diligencia presentarse aprobados. Si ustedes sienten un llamado en sus vidas, yo veo a dos o tres jóvenes, cuatro o cinco sentados hacer otra fila por acá, a eso me estoy refiriendo. Ustedes están jóvenes, yo me estoy envejeciendo, el hermano Neville se está envejeciendo, somos hombres de mediana edad, si el tiempo continúa, vamos a salir de la escena después de un tiempo. Ustedes tienen que ocupar nuestro lugar, ¿ven? Y así que, ver ustedes, y entonces quizás en aquel día, esto habrá crecido aún más si hay un mañana. Pero mientras haya un día hoy, trabajemos mientras que es de día, tal vez el mañana nunca llegue. Si llegue, estemos preparados para él. ¿Ven lo que quiere decir? Miren, eso es lo que pensaría para ustedes. ¿No sería maravilloso ver al hermano de allá de Yútica, el hermano Craze, a todos ustedes, a los otros hermanos aquí, juntarse, reunirse, llegar a una decisión? ¿Ustedes ministros sentarse juntos y discutir cosas? Ustedes tienen que tener compañerismo en algún lugar. Tienen que tener alguna razón por la cual reunirse, por la cual juntarse. Todos ustedes, reúnanse como un grupo de hombres y crean unos y otros y así de esa manera y discutan estos problemas y reúnanse quizás una vez al mes. Únicamente los ministros, reúnanse en algún lugar, en una de sus iglesias, siéntense ahí y discútanlo y háblenlo, cada uno de ustedes, pastores y evangelistas y lo que sean ustedes. Y entonces, si algún gran problema surge y ustedes no lo pueden arreglar, entonces, si soy llamado al campo del evangelismo, yo no sé si seré llamado allí. Si es que soy llamado allí, ustedes saben que yo estaré regresando constantemente todo el tiempo. Y entonces, si ustedes tienen esas cosas, entonces, cuando yo regrese aquí, bueno, nos reuniremos y nos sentaremos allí. Si uno de ustedes tiene un llamado en su vida, no tendremos entrevistas privadas y cosas así como las que hemos estado teniendo. Solo nos reuniremos y permaneceremos ahí hasta que recibamos así, dice el Señor. Y si se puede poner en orden a los predicadores y que Él ande correctamente, miren lo que Él va a hacer. Él va a influenciar aún. Eso solucionaría cientos de estas cosas a las cuales repetidamente estamos atendiendo. Ven ustedes, ustedes tienen que entrar en un sistema, el sistema de Dios. Como Getro, le dijo a Moisés, bueno, tú no puedes atenderlos a todos ellos. Y Dios puso ancianos allá, setenta de ellos y tomó el espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre esos setenta ancianos y ellos profetizaron. Y eso no debilitó en nada a Moisés. Eso lo fortaleció. Él tenía tanta profecía en Él como tenía antes de que ellos tomaran el espíritu de Él para profetizar. Ven, Él solo los separó. Dijo, mira Moisés, déjalos a ellos juzgar las cosas pequeñas y, pero cuando se refiera a las cosas mayores, tú entra con ellos y ayúgalos de esa manera. Miren, esa es la manera. Esa fue la manera de Dios allá en aquel entonces. Esa fue la manera de Dios en la edad primitiva de la iglesia y yo creo que es la manera de Dios ahora. Eso es correcto para que nosotros lo hagamos así. Así que hagámoslo. Solo dejemos de hablar acerca de ello y hagámoslo. Eso es todo. Lo podemos hacer por la gracia de Dios. ¿No lo creen? Ahora veamos. Oh, ya empleé todo mi tiempo. Pero Billy escribió una nota aquí. Esperen solo un momento y veré lo que dice. Soy de New Albany. Hija, Grace, hospital, memorial, se quebró su brazo. Quiere oración por ella. T-R-O-U-B-W-C-Trobe. Algo así. Oremos por esta jovencita.